Sigo soñando con volar y no tocar el suelo Evoluciono trabajando en todo lo que puedo Nunca he perdido la esperanza en este duro juego Llevo muchos años esperando encontrar sosiego Nunca pierdo la fe ni menos la esperanza De poder salir a flote equilibrando la balanza De cumplir todos los sueños que solo pocos alcanzan De poder sentirme libre y cruzar la meta que traza Y todo se hace difícil como pasan los días Tenemos arte y aun teniéndolo no nos confían Vamos perdiendo el rumbo porque no tenemos guías En este país donde es legal la piratería No es fácil tener la gloria Si hay gente que escucha tus temas y te tratan como escoria Y es que negro no buscó victoria Tan solo quiero ver como los negros de mi cita hacen historia Hey, hey, I'm walking my way for a dance I don't need a faith, I need a chance Because I'm a real, because I got down and I got a friends Because I'm a real, because I got down and I got a friends Because I do that shit like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game Because I do that shit like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game Because I do that shit like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game Because I do that shit like nobody Because I do that shit like nobody Y luego dicen ayudar y es que da pena Yo sigo viéndome encerado con las cadenas Apenas nos quiere sacar de las arenas Que hagan lo que quieran, la vergüenza nunca es ajena Sigo buscando formas de hacerte saber que existo No quiero temas en la red, quiero ganar con discos Me llaman delincuentes y de rapper yo me visto Y me llaman decentes y voy al ejército y me alisto No somos ignorantes, solo un poquito atrasados No digo ser el diferente, voy involucrado Pero es que no me costa esta lucha sin resultados Y lo cosechado nunca suele ser lo trabajado En mi país no veo presencia De trabajo en los draperos porque sobra negligencia Sigue molestándome la ausencia de gente que rapea Solo ve a tontos ganar por experiencia I'm walking my way for a dance I don't need the fame, I need a chance Because I'm real, because I got down and I got the friends Because I'm real, because I got down and I got the friends Cause I do that shit like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game Cause I do that shit like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game Cos I do that shit like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game Cos I do that shit like nobody Cos I do that shit like nobody No tengo claro todavía lo que puedo hacer Tengo mis ojos bien vendados y no puedo ver No pido ayuda porque sé que no voy a tener El grifo es para todos pero no todos pueden beber Obras enceradas en este inmenso museo Temas por las calles pero ni un duro poseo Deseo que gente se ponga a mirar lo que veo Y que sienta lo mismo que yo siento cuando rapeo Yo también quiero hacer que este mundo me vea Quiero satisfacer a todas mis ideas Quiero poder parar el tiempo, incluso la marea Vivir en las nubes disfrutando de toda Guinea Yo también quiero hacer que este mundo me vea Quiero satisfacer a todas mis ideas Quiero poder parar el tiempo, incluso la marea Vivir de las nubes, disfrutando de toda Guinea I'm walking my way for a dance I don't need a faith, I need a dance Because I'm real, because I got down and I got the friends Because I'm real, because I got down and I got the friends Because I do the shit like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game Everybody here wanna do it like I do in this game Because I do the shit like nobody Cos I do the same like nobody Everybody here wanna do it like I do in this game